El Ciencia País y el doctor Guillermo Moreno hemos decidido poner en mano del pueblo dominicano, de la prensa, de los profesionales del derecho y de todos los ciudadanos que verdaderamente están interesados en asumir la lucha contra la corrupción y la impunidad como una oportunidad para hacer los cambios democráticos. Así lo explica el licenciado Juan Tavares, dirigente del partido Alianza País, quien dijo además que se vieron obligados a hacer la denuncia pública ya que presumen la misma fue engavetada. Entre las razones que tuvimos para poner esto en el conocimiento del pueblo y de la prensa es el habernos dado cuenta que fue engavetada. Aún teniendo la pertinencia que tiene esta denuncia penal. ¿Y por qué tiene pertinencia? Porque hace unos días tú sabes, y sabe la gente que le da seguimiento al curso de la coyuntura política en el país, que el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, le dio cuatro meses al procurador para que articule de manera definitiva el expediente contra los implicados en Odebrecht. En torno a la interrogante, si Guillermo Moreno está aprovechando el caso Odebrecht como una coyuntura para llegar al poder, esta fue su respuesta. Bueno, el doctor Guillermo Moreno es un dirigente político como yo y las personas que activamos en política y que estamos en política como una oportunidad para servirle a la nación desde el principio que hemos practicado toda la vida. El principal propósito que tenemos para estar en la política es llegar al poder. Para NTN, Joanny Cordero.